En el caso de esta jornada de capacitación que se está llevando a cabo aquí en la estación experimental del INTA en Ramacaida vamos a dialogar con Claudio Jardina, el jefe de campo de esta estación experimental y al que le vamos a preguntar el objetivo de esta jornada de capacitación. Bueno, en realidad el objetivo es colaborar con una empresa privada en comienzos, si se quiere decir, de una serie de capacitaciones hacia el productor y sobre todo hacia el trattorista. Es una figura que sigue siendo vigente en la propiedad, en la finca y donde permanentemente por ahí se trata de colaborar con la capacitación es decir, el tractor como herramienta ha ido mejorando y eso necesita una capacitación, una especialización y bueno, la propuesta estuvo y creo que la convocatoria también fue muy buena. Esta no va a ser la única jornada de capacitación, me imagino. No, no, en realidad es la primera de una serie de capacitaciones donde la idea es poder ir, sobre todo en un cronograma ya definido poder ir capacitando a productores, convocándolos en distintas zonas y abordando temas netamente de seguridad de la maquinaria, uso del tractor, uso de herramienta, mantenimiento. Hoy se realizó acá en Ramacaida, en las próximas, ¿dónde se van a realizar? Dentro del cronograma está planificado realizar capacitaciones en General Alvear, en la zona de Atuel Norte, Gush, bueno, acá en el distrito de Las Paredes, en San Rafael y en Malargue. Van a ser una serie de capacitaciones que alrededor son aproximadamente 7, 8 lugares o puntos donde cada capacitación tiene un módulo dividido en 3. Es decir, hay una parte teórica, hay una parte semi práctica y una parte netamente práctica con tractores a campo. Bueno, sabemos la época del año en la que nos encontramos, próxima a la cosecha, también hoy los frutos de carroso prácticamente en su momento justo, ¿conforme con la participación de productores? Sí, en realidad por supuesto que sí, estaba planificada para una cantidad limitada de productores y hemos excedido el número, es decir, creo que la respuesta fue muy buena y eso nos alienta a seguir planificando y proyectando este tipo de capacitación.